Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los TESPOS Gran Premio de España 2018 de Fórmula 1 Max Verstappen del equipo Red Bull fue el líder del primer día de los TESPOS Gran Premio de Barcelona de la temporada 2018 de la Fórmula 1 y bueno, el piloto holandés fue el más rápido en la primera jornada de pruebas con un tiempo marcado usando las ruedas super blandas, los neumáticos super blandos y bueno, el holandés superó por menos de una décima al español de Renault Carlos Sainz Jr. y como sabemos, el piloto español de Renault terminó por delante del piloto de Ferrari por el piloto alemán de Ferrari Sebastián Fettel a una décima del tiempo marcado por Max Verstappen y bueno, Romain Gross Sainz tuvo el mejor tiempo de una sesión matutina con neumáticos super blandos un registro que le sirvió para terminar el día en cuarto lugar y bueno, y eso es lo que puedo destacar y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao y bueno, es un changua y bueno, es un transactions